Hola Churras y Kids, bienvenidos a la parte 3 de Churranodon vs Indoraptor ¿Quieren verlo? ¿Quieren verlo? Bueno, pues vamos a verlo ¿Quieren verlo? ¿Quieren verlo? ¿Quieren verlo? ¿Quieren verlo? ¿Quieren verlo? ¿Quieren verlo? Bueno, eso es todo, Jurras y Kids Nos vemos en un próximo video ¡Ahhh, bueno! ¡Ahhh, Indoraptor no me comas! Bueno, nos vemos luego Jurras y Kids ¡Hasta luego, Jurras y Kids! ¡Que tengan un excelente día! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!